cómo están señores y señoritas bueno en el vídeo de hoy quiero hablarles acerca de cómo afrontar esos puertos legendarios y míticos que tiene colombia por ejemplo el puerto de letras ese puerto es el puerto usi más largo que hay en el mundo hay puertos mucho más largos pero ese puerto es usi cuando hablamos de categoría usis que por allí puede pasar una carrera perfectamente world tour cualquier categoría 2.1 la vuelta a colombia el clásico rcn que lo permita que tiene como las condiciones ese es el puerto más largo del mundo de esa categoría que también tenemos otros puertos como la línea que no es tan largo como el de letras pero también es usi también es un puerto verraquísimo y tenemos ahorita que está de moda un puerto que se llama el crucero pero saliendo desde agua azul y llegar hasta una altura por los lados de la laguna de tota ese es un puerto que tiene creo que tiene 104 kilómetros se eleva más o menos unos tres mil y pico de metros lo quiero hacer en algún momento pues pues lo haremos pero son ese tipo de puertos que nosotros tenemos que tener un buen conocimiento para poderlos abordar y ese es el tema de hoy para nosotros como apasionados y amateurs del ciclismo poder afrontar este tipo de puertos tenemos que primero que todo tener un autoconocimiento el autoconocimiento lo da pues obviamente horas de pedaleo ya haber hecho nosotros mucho tiempo en ese ejercicio vamos conociendo nuestros umbrales en el tema de la parte cardiovascular si tenemos potenciómetro pues mirar los valores de potencia que nosotros estamos acostumbrados a manejar y obviamente el tema de alimentación estos tres elementos son fundamentales que tenemos que conocernos para nosotros poder abordar un tipo de puertos de estos entonces como consejo para poder abordar esos puertos es ser bastante mesurados desde el principio la idea es no ser lentos cada quien según su condición física y conocimiento le imprime esa fuerza que se ve representado en velocidad pero el consejo vale que no podemos salir con full gas no podemos salir a tope porque son puertos largos estamos hablando si queremos hacer letras son 80 kilómetros en 80 kilómetros que encontramos en colombia encontramos cambios climáticos que nos van a hacer contrarrestar mucho el tema del desempeño bastante calor humedad o frío nos puede hacer mucho calor abajo y un sol ni el berraco y arriba podemos encontrar una lluvia y un frío ni el berraco y todos esos elementos nos van a hacer contrarrestar nuestro desempeño entonces por eso nosotros tenemos que primero pues identificar la fecha en el calendario que es clave pero de igual bueno también es la suerte y lo otro es que desde abajo vamos a ir controlados teniendo esa sensación controlada de nuestra respiración de nuestro pulso y de la fuerza que vamos imprimiendo cuando hablo de la fuerza que vamos imprimiendo obviamente hoy por hoy está muy de moda hablar de vatios pero no todo el mundo tiene ese equipo para nosotros poder tener esa información un potenciómetro siempre tiene un valor considerable y por eso no está pues a la mano entonces es un equipo que incluso yo lo recomiendo si ya tú tienes todo tu juego ciclístico bien trata de adquirir un potenciómetro ya sea en pedales que es como para mí lo más eficiente porque lo puedes cambiar en diferentes bicicletas y allí tú vas a poder obtener una información bastante clara e inmediata a qué me refiero que cuando nosotros vamos a salir en un puerto largo ya yo sé con ese conocimiento a qué fuerza le voy a imprimir en el pedaleo entonces voy a ir a x número de vatios eso a mí me va a dar la tranquilidad de que si voy a poder lograr mantenerlo en un tiempo es algo de verdad bastante impresionante y es cuando uno se siente como un robot es cuando nosotros veíamos a frum en el tour de francia que nos sacaba los ojos del potenciómetro pero es que la verdad es que ahí la información es clara y si tú miras el tema de cardio y el cardio es más controlado en cierta manera cerca de los valores pues te va a dar mucha confianza y lo vas a mantener entonces el consejo es vámonos suave con esos conocimientos según nuestra capacidad de ejercicio para poder abordar ese puerto de montaña aquí en colombia los puertos largos como ya lo mencioné tiene muchas variaciones el clima cierto pero hay algo bastante importante y es el tema de la altura comenzamos nosotros a llegar a 2.800 metros 2.900 3.000 llegar a puertos hasta 3.600 metros de altura como es el caso de letras a esa altura hay poca oxigenación entonces ese es otro elemento que se nos mete en esa prueba como fatiga por eso es que tenemos que ser bastante regulados porque tenemos que tener energía en reserva para afrontar esa ausencia de oxígeno que no la podemos entrenar si venimos de la costa ni incluso cuando estamos aquí en bogotá aquí en bogotá estamos a 2.500 pero es que cuando ya nosotros comenzamos a subir 2.900 3.000 metros el tema comienza a cambiar y tenemos que tener energía para contrarrestar la ausencia del oxígeno el tema de la alimentación es también fundamental porque obviamente sin alimentos no hay fuerza cierto sin alimentos el cardio comienza a tener ciertas alteraciones y nos comienzan a desorientar entonces en la parte de la alimentación nosotros tenemos que llevar una alimentación previa o sea en días antes de afrontar este puerto de montañas tenemos que ir este consumiendo ciertos alimentos que nos va a dar una base para nosotros poder tener reservas en ese momento que vamos a subir dicho puerto yo no quiero profundizar mucho pues en este tema porque hay personas que le va muy bien comiendo carnes como hay otros que le va bien comiendo más vegetales hay personas que les gusta tomar muchos suplementos deportivos que son las proteínas hay personas que no les gusta eso hay personas que les gusta alimentarse en el trayecto con barras con geles hay gente que no tolera los geles hay gente que no tolera las barras entonces ya son un tema de que es de conocernos y ya ir identificando ciertos alimentos para nosotros poderlos consumir en ese momento pero el consejo que les puedo dar en temas de alimentos es de llevar lo necesario lo necesario en nuestro jersey en nuestros bolsillos para poder ir consumiendo si son geles llévate tus geles y a medida de eso que ya tú has leído en la teoría sobre ese puerto en qué momento tú lo puedes consumir ahora el alimento si es clave cada 30 minutos dicen los conocedores de este deporte que debemos ir comiendo algo no podemos que nos llegue esa sensación de hambre cuando nos llega esa sensación de hambre estamos fritos o sea ahí no hay nada que hacer tenemos que bajar muchísimo la velocidad y darle mucho tiempo al cuerpo para que el cuerpo otra vez de ese alimento que acabamos de consumir comienza a él a extraer los nutrientes y eso es un proceso largo y ahí podemos perder tiempo podemos perder desempeño entonces por eso siempre nosotros debemos ir consumiendo algo de alimento en ese trayecto el alimento que ustedes quieran a mí me gusta mucho los sándwiches que son de mermelada con crema de maní me gusta bastante con un pan que sea integral a mí personalmente me gusta ese tipo de comida hay personas que no les gusta el tema es que no debemos dejar de consumir alimentos en esos trayectos de alta exigencia también es importante el tema del líquido constantemente debemos nosotros ir tomando sorbos sorbos de agua sorbos de agua por ser un puerto tan largo no lo podemos o sea no podemos pretender hacer un gran tiempo en ese puerto solos sin la ayuda externa de una moto o de un carro que nos suministre ese bidón de agua porque si es así nos va a tocar parar en tiendas en los pueblos que encontramos en ese trayecto y abastecernos del líquido porque eso sí es fundamental más o menos dicen los expertos que debemos estar tomando por cada hora unos 400 mililitros de agua entonces no podemos tener toda esa cantidad de agua montada con nosotros en un puerto que sabemos que lo vamos a hacer más o menos en un tiempo de seis horas para abajo siete horas para abajo todos estos tips es importante tenerlos entonces en cuenta para nosotros poder tener esa confianza en abordar un puerto de montaña de estas categorías tenemos que ser prudentes si ya nosotros tenemos todo lo que hemos conversado aquí hagámosle tengamos esa ilusión de poder cumplir ese puerto pero de verdad que no es nada agradable uno quedarse en la mitad de la subida o sufrir una pájara o la pálida que se le llama porque de verdad que nos va a hacer a veces creer que no somos buenos para este deporte entonces la idea es ir poco a poco ir conociéndonos conocer nuestro cardio conocer todas las maneras y hábitos de alimentos y así a medida que nosotros tengamos todo este conocimiento vamos a poder afrontar de una manera bastante exitosa unos puertos de montaña como estos señores y señoritas que tengan un feliz día hasta aquí este conversatorio suscríbanse a este canal en donde van a encontrar rutas desafíos entrenamientos explicaciones acerca de productos para tener siempre su bicicleta a punto y este tipo de conversatorios que son conversatorios en donde son informativos donde basado a un poco de teoría y más que todo práctica se los quiero compartir entonces hasta luego señores y señoritas chao